CRIPTOL TV PERIODICO IMPITAR ¿Cómo fue que le pegó el carro? Dejela Traete una célula para... para brazo, corto ¿Y el collarín? ¿Qué tipo de clínica fue? El IMSS ¿Cuál es su clínica familiar? No, nada más... ¿La cambiamos para marecido? ... También se crea el dolor en la derecha ¿Esto duele? ¿Esto duele? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.